¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Garudén y yo soy Rolcroz. Somos Forge Devante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxers, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que ¡Suscríbete Wargamer! ¡Muy buenas Wargamers! Aquí voy a probar el Samurai VS Zombies 2 en mi Cielo Q25 de Buster. Me lo habéis recomendado y no tengo ni idea de lo que va. Así que protege la aldea sagrada. Vale, ¿esto cómo va? Por delante y para atrás. Pulsar la pantalla para desplazarte hacia delante y hacia atrás. Pero no tiene mucha historia, ¿no? Tampoco. Hay que decir que gráficamente es muy bonito. Pero no es muy... Vale, hay un zombi. Le deje... Le deje... Le deje... Le deje... Pegas solo. A venida. Vale, supongo que la táctica será de intentar acercarte y retroceder para que no te peguen, ¿no? Sí. Uy, 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 uy. Bueno, este será el primer nivel y supongo que por eso será fácil de costales. La verdad es que gráficamente mola un montón. Es muy bonito. Su aire super deformer. Super deformer, chibi. ¿Qué pasa? Fatality. Ha ganado. Ya está. Ah, que nos recuerda cosas como Super Dungeon Explorer, por ejemplo. Desbloqueado, un granjero. Estos que son... Seguidas... Un enemigo. Ya digo que... Que no sé jugar, así que estoy un poquito... Héroes aliados. Bienvenida en la tienda saborada y aquí podrás mejorar la arma y habilidad de tu héroe. Estos aliados y defensa del pueblo. Defensa del pueblo. ¿Qué supone? Que se pueden comprar... Minions o algo así. Aliados, no. En teoría no tengo dinero para nada. Caja sorpresa. Supongo que será de los de free to play, ¿no? De los de pagar cosas. Vamos, en teoría pasa todo esto. Siguiente. Vamos a jugar más historias. Tiene un multijugador. Vamos a ver cómo será. Siguiente. Parado. Tocan energía para aprender más. Ligero. Juego. No hay mucha historia, espera. ¿Veis? Comprar, comprar. No sé si será dando pasta o... El propio juego. Se necesita cinco. No tengo más. Corte de katana será el básico. ¿Qué dice la ruptura? ¿Qué dice la ruptura? Cuidado, zumbies. Supongo que tengo que impedir que lleguen aquí al de los portales. Tengo cinco minions. Ah, mira que gracioso Ah, ahora tengo Un arco Pues está bastante chulo El juego este Supongo que el kit de la cuestión será Cuando tengamos un montón de aliados Un montón de ataques extra Y cosas así Lo que no es ahora mismo Es si el granjero Vale, ya, a ver Que rapida, ¿no? Es la oleada que han sido 6 zombies Invocarle el ámpago Lo que tú digas Si queréis recomendarme Más juegos y tal Podéis dejarlo en los comentarios Y yo iré Aprobándolos Tengo 502 monedas Mejor arco nivel 2 Yo creo que eso es muy necesario Y espada nivel 2 Ya me he quedado sin monedas Y sigo jugando en modo de historia Voy a jugar esta oleada Y lo voy a dejar por hoy Claro Claro Tengo Envocar eso los dos No me elegí ningún hechizo Porque creo que se van gastando Y ahora mismo pues No es No es necesario Creo que es siempre el mismo Escenario, ¿no? Yo me he quedado con granjero Pero no sé si salió Ahora viene El verde es mucho más duro La relámpago Vale, somos poderosos Y el corte Lo meto en medio Tengo mucha vida Pero es que quiero las monedas No sé si se van Ah, mira Puedo lo que atravesarlo Vale, eso es interesante Otro rayo Y el corte de la Vamos a buscar otro granjero Sí, veis lo que decía Las monedas Van desapareciendo Y son súper importantes Para comprar Obviamente Relámpago Bueno, una cosa que Me gusta Es que los poderes Se le cargan muy rápido Y el último De la oleada 3 Mola Pues lo voy a dejar Aquí por hoy Si queréis que siga jugando Me lo decís Y yo creo que es un juego Bastante bueno Punto a nuestro juego Más tarde Guerrero con espadas Este será un minion nuevo Ok Resurrección por 2 Será Claro Como vida Durante la partida Victoria Zambia sorpresa por 1 No sé qué es eso Consiguiendo Posso saliado Bueno, he puesto La de tienda Y aquí lo único Que voy a hacer Es Mejorar liderazgo Bueno, no La salud del héroe Multijugador Ahora mismo no quiero Así que Lo dejamos por aquí Y bueno Pues así Esto ha sido El Samurai vs Zombies 2 En Mi Buster Cielo Q25 Si no hay algo que hay más Bye No thanks Bueno ¿Veis lo que os digo? Perfecto Play tiene estas cosas Publicidad Y no la quiero No la quiero Venga Bye Wargamer See you next Si te ha gustado el vídeo Coméntalo Dale like Y compártelo Nos ayudaría muchísimo Wargamer Y por supuesto No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte